Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Excelente. Ya tenemos aquí entonces la segunda derivada. Ya sabemos previamente, por lo que acabamos de hacer ahorita, que en este ejemplo, x igual a 5 es un valor que hace que la segunda derivada sea 0, por lo tanto, x igual a 5 es un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tú vas a analizar los intérvalos de concavidad de tu función original. Y eso se hace con la segunda derivada. Cuando tú, tanto en la primera como en la segunda derivada, cuando tú vayas a evaluar los signos, cuando tú vayas a hacer el análisis para los intérvalos de crecimiento y decrecimiento o los intérvalos de concavidad, quiero que sepas que tu función debe estar al final 100% factorizada porque tú lo que vas a aplicar es cementerio, el análisis de signos. Y para poder aplicar cementerios, tú tienes que tener la expresión factorizada. O sea, tú no podrías llegar a tener 8x menos 40, aquí más 3x menos 5 sobre x menos 2 al cuadrado. Esta cosa no está factorizada. Esto es que hay una suma de términos. Recuerda que tienes que tener una multiplicación de términos. Tienes que simplificarlo al máximo y escribir en multiplicación de términos para que, por favor, no me vayas a cometer el error de estudiar los signos en algo que no esté factorizado. Y eso no es derivada, es inecuaciones, es estudio de cementerio, todo esto a cuento de lo que es el primer tema prácticamente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ya sabemos que los valores, mira, atención, los valores que están involucrados van a ser los que anulan cada uno de los términos de la segunda derivada. O sea, x igual a 5 va a tener el foco principal. Y el otro número que es importante para nosotros es x igual a 2. ¿Por qué x igual a 2? Por más que esté en el denominador, por más que el 2 no esté desde el arranque en el dominio de la función, porque mira la función original, desde la función original no podrías decir que, mira, aquí que puedas poner, por ejemplo, el 2 ahí dentro. 2 menos 2 es 0 y el 2 no está en el dominio. Por más que el número no esté en el dominio, en el análisis de la segunda derivada, en los signos, debes tomarlo en cuenta. Entonces, yo aquí voy a trazar mi eje horizontal, donde voy a colocar los números que están involucrados, que en este momento es el 2 y el 5. Y vamos a trazar entonces para nosotros nuestros, sí, nuestras rayitas para el análisis de cada uno de los términos. Entonces, el primer término que tú evalúas, tú puedes escribir 8x menos 40, o si te provoca, puedes escribir 8 que multiplica a x menos 5. Y te das cuenta rapidito que el 5 es el que lo anula. Entonces, tú podrías hacer el estudio de signos aquí, a ver, de 8x menos 40, relajado, o puedes escribirlo como 8x menos 5. O, si tú quieres, puedes quitar el 8 porque el 8 es positivo y nada más analizas el x menos 5 porque es el signo que a ti te interesa. Eso ya tú escoges cómo lo representas. Yo lo voy a dejar así, como x menos 5. Entonces, a este panita le vamos a hacer el análisis del signo. ¿Quién lo anula? Al x menos 5 lo anula el 5. Si tú utilizas valores mayores al 5, x menos 5 es positivo. Y si utilizas valores menores al 5, el resultado que te va a dar esto va a ser negativo. Entonces, tú pones aquí, de este lado me da negativo, cualquier número entre el 2 y el 5 que utilice me da negativo. Y desde menos infinito hasta el 2 da negativo. Recuerda que tú vienes aquí, desde el menos infinito, el 2 y aquí el 5 y aquí hasta más infinito. Es toda la recta numérica. Ya analizaste ese y vas con el otro. x menos 2 y está elevado al cuadrado. Es importante que tú entiendas qué sucede con cada término cuando está factorizado, porque en este caso tú tienes un término que está elevado al cuadrado. Por más que el 2 lo haga cero, el de abajo, por más que el 2 lo haga cero, tú te das cuenta que esa cosa siempre va a ser positiva. Siempre. ¿Por qué? Porque cualquier número que tú pongas aquí, al resultado lo elevas al cuadrado, así sea de menos infinito hasta el 2, es positivo. Entre el 2 y el 5 eso me da positivo y el 5 en adelante me da positivo. Ahora, ¿por qué es importante analizarlo a si tenga signo par o exponente par o exponente impar? Porque si esto estuviese elevado a la 3, ahí sí sería más para la derecha y menos para la izquierda, porque cualquier número a la izquierda del 2 que tú sustituyas te da negativo, ¿ok? Y cuando lo elevas a la 3 sigue siendo negativo. Entonces tú tienes que tener cuidado con eso. Y la expresión que tú estás analizando en realidad es esta, ¿ok? Como la expresión que tú estás analizando en realidad es esta, por eso tú, como te expliqué en el estudio de signos de la primera derivada, tú multiplicas el signo de arriba con el de abajo cada vez que saques una cuenta. Entonces mira que menos por más es menos. Atención, lo voy a poner en rojo. Menos por más es menos. Menos por más aquí sería menos. Y aquí más por más es más. Entonces, ¿qué significa el resultado de lo que tú obtengas en el análisis de signos de la segunda derivada? El signo que tú obtienes acá te va a decir el tipo de concavidad. Si es negativa, es lo que se llama concavidad hacia abajo. Y mira que tienes dos intervalos donde ella mantiene la concavidad hacia abajo. ¿Ok? Yo había cambiado aquí, exactamente, había cambiado aquí el 3 es como por explicación, pero en realidad de forma original el ejemplo que está al cuadrado. ¿Ok? Era un ejemplo nada más que yo había puesto allí. Entonces, mira por ejemplo, valga la redundancia. Si yo coloco acá el negativo en el resultado, lo que se está diciendo es que es una concavidad hacia abajo y lo positivo, lo que de positivo es concavidad hacia arriba. En otras palabras, la concavidad hacia abajo es que la función allí va a buscar ser carita feliz. Esto es concavidad hacia abajo, esto es concavidad hacia abajo, así no sea una curva que sube y baje. ¿Ok? Porque yo puedo tener concavidad hacia abajo solamente en un pedazo así o puedo tener concavidad hacia abajo solamente en un pedazo así. Eso es concavo hacia abajo. Esto así es concavo hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es concavidad hacia abajo y la concavidad hacia arriba en el caso de que me dé positivo. Entonces, si queremos escribir los intervalos de concavidad, la expresión es concava hacia arriba en... Atención, esta cosa es concava hacia arriba según nuestro ejercicio desde el 5 hasta infinito positivo es concava hacia arriba. ¿Ok? Y esta cosa es concava hacia abajo. Esta cosa me refiero a la función concava hacia abajo. ¿De acuerdo? Concava hacia abajo la función en el resto del intervalo. Tú podrías separar esto porque el 2 no pertenece al dominio. Tú podrías decir lo siguiente. Mira, desde el menos infinito hasta el 5 es concavo hacia abajo. Usted puede dejar eso así porque mira que todo este pedazo, todo esto es concavo hacia abajo. ¿De acuerdo? Todo eso es concavo hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quisieras representar que hay un valor realmente allí que no está perteneciendo al dominio, por así decirlo, que no está perteneciendo al dominio, entonces el 2 por no estar dentro del dominio es mejor resaltar en los intérvalos de concavidad esto. Es concavo hacia abajo desde menos infinito hasta el 2 unido desde el 2 hasta infinito. Eso te va a dar a ti información elemental al momento de hacer la gráfica porque vas a entender que ese número al no pertenecer al dominio de la función simplemente va a mantener la concavidad al lado izquierdo y al lado derecho porque el 2 para nosotros cuando lo grafiquemos más adelante es una asíntota. Entonces, hasta ahora hemos hecho el análisis completo de los signos y te voy a colocar la gráfica como lo hicimos en los intérvalos de crecimiento y decrecimiento quiero que por favor veas también la gráfica para que podamos detallar qué es lo que está sucediendo con la concavidad y por qué el 5 es un punto de inflexión. Mira que aquí para nosotros en nuestro análisis de signos tú sabes que es un punto de inflexión rapidito. ¿Por qué? Porque es un número mira que el 5 es un número que el lado izquierdo tiene un tipo de concavidad negativo y el lado derecho tiene un tipo de concavidad positiva. O sea, por el lado izquierdo del 5 es concava hacia abajo por el lado derecho del 5 es concava hacia arriba. Eso automáticamente te resalta al 5 porque el 5 pertenece al dominio como un punto de inflexión. Entonces, en el análisis de los signos tú te das cuenta dónde están los detalles técnicos de los puntos de inflexión y todo lo que necesitas de panas. Eso a ti te trae la mayor de las informaciones porque mira que cuando ves la gráfica atención que voy a colocar nuevamente la gráfica que teníamos nosotros en la clase anterior cuando hablábamos del tema anterior pues en el video de crecimiento y decrecimiento voy a quitar aquí bueno, voy a dejar ahí que la función crece y decrece voy a agregarle cuando es concava hacia arriba y hacia abajo ¿ok? Cuando es concava hacia arriba y concava hacia abajo para que vean qué es lo que está sucediendo. Vean que aquí vamos a hacer el rompecabezas ¿ok? Aquí vamos a hacer el rompecabezas ¿qué pasa? En este caso en este caso ¿ok? Cuando hablamos de concavidad denme un segundito acá cuando hablamos de concavidad cuando tú ves aquí el intervalo si es concava hacia abajo aquí sería es menos infinito hasta el 2 y efectivamente aquí por andar leyendo y por andar queriendo hacer más de una cosa a la vez en esta oportunidad bueno, concava hacia arriba en este pedazo que es positivo y cuando es concava hacia abajo ¿ok? Atención aquí el 2 es el que está involucrado pero es este pedazo y este pedazo creo que lo dije verbalmente y simplemente lo escribí mal entonces se separa y se dice desde el 2 hasta el 5 es cuando es concava hacia abajo ¿de acuerdo? Entonces pilas ahí con eso Entonces detallen por favor son cositas elementales que bueno cuando uno está concentrado y uno está ahí bien pendiente de lo que está escribiendo no significa que yo no esté concentrado sino que como estoy aquí grabando explicando haciendo las cosas capaz lo que hablo cuando voy a escribir se me chispotea algo pero bueno aquí ya queda 100% claro el asunto y lo vamos a comprobar acá en la gráfica vean esta belleza con la gráfica tú engranas todo cuando tú estés estudiando repito cuando estés estudiando te sugiero que tengas la gráfica a la mano para que puedas comprobar qué es lo que tú estás haciendo y cuando ya tú aprendes todo esto ya por ti mismo por ti misma tú vas a poder hacer todo el armazón el rompecabezas y llegar a esto entonces detalla y recuerdo algunas cosas ¿Quieres aprender matemáticas gratis? ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas Power Up sube de nivel adquiriendo una suscripción premium incluye 40 sesiones en vivo mensuales asesoría 24-7 por WhatsApp simuladores y actividades para practicar y lo mejor sin publicidad ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente el 2 no pertenecía al dominio de la función el 2 era una asíntota ok el 2 es una asíntota pero miren lo siguiente nosotros teníamos antes que la función era decreciente desde menos infinito hasta el 2 observen que en nuestra curva vamos a trazar aquí la curva u o a mira decrece 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 y esto sigue bajando decrece decrece hasta la asíntota y por eso es decreciente después tuvimos que la función crecía desde el 2 hasta el 4 en donde en el 4 tenías un valor máximo porque era un valor que hacía que la pendiente fuese 0 y en ese puntito ahorita vamos a profundizar eso a partir de allí del 4 en adelante la función decrece ¿qué tiene que ver esto con la concavidad? pues muchísimo porque observa por favor ahora con la concavidad estamos teniendo que es concavidad hacia abajo desde menos infinito hasta el 2 mírala aquí esto es concavidad hacia abajo o sea es como que si yo tuviese una parábola y esta la estiran y la dejan aquí arribita eso es concavidad hacia abajo ok vamos a tirar la línea aquí esto es concavidad hacia abajo ok imagínate porfa la línea recta y si yo la doblo así concavidad hacia abajo si la doblo así concavidad hacia arriba la voy a poner aquí pongo la recta si la pongo así concava hacia abajo esto concava hacia arriba ¿de acuerdo? entonces miren que aquí tengo esta curva y ahí me está mostrando que es concava hacia abajo chill ahora que pasa con la concavidad tú dices mira también nos había dado aquí cuidado que era hasta el 5 que cuando copié la información la copié con ese detalle técnico también nos había dado aquí arribita que era desde el 2 hasta el 5 exactamente aquí era concava hacia abajo del 2 hasta el 5 y es verdad atención el número 5 en el eje X aquí está entre el 4 y el 6 observa que voy a hacer un zoom acá el número 5 podría decirse que estaría aquí y vean que acá justamente aquí es donde estamos encontrando que es nuestro punto de inflexión o sea la curva viene concava hacia abajo hasta aquí y a partir de allí para que pueda doblar necesitas que cambie su concavidad entonces este valor que es el que hace que la segunda derivada sea 0 ok la segunda derivada evaluada en 5 es igual a 0 esto significa que es punto de inflexión mientras que la primera derivada cuando se evalúa a 0 es un punto extremo es un punto crítico esto hace que quiebre o sea quiebra la concavidad y antes que era concava hacia abajo ahora va a ser concava hacia arriba porque esta inclinación imagínate que es un pedacito de una concavidad hacia arriba por así decirlo esto que está aquí es un pedazo de concavidad hacia arriba por más que de ahí en adelante se pegue al origen ¿por qué? porque al final imagínate que yo tengo una línea recta de aquí hasta aquí para que pueda tener esto a ver esta línea recta que voy a trazar de aquí hasta aquí esa sería recta así es concava hacia abajo para acá es concava hacia arriba imagínate que es una cuerda y se quede quieta otra vez en recta bueno esto es concava hacia arriba entonces miren que efectivamente para nosotros según los cálculos que estamos teniendo de verdad todo cuadra ¿ok? tú tienes entonces la segunda derivada y tú dices mira pana ya tengo la segunda derivada ya está factorizada después de que está factorizada analizas los signos y aquí te va a dar el tipo de concavidad tiene los intervalos de concavidad entonces si el número pertenece al dominio de la función que es esto que pasó aquí con el 5 allá arriba que lo pinté de rojo si el número pertenece al dominio de la función el número donde tiene distintas concavidades en sus costados en sus laterales ese número es un punto de inflexión y mira que efectivamente es un valor que hace que la primera de que la segunda derivada se haga cero y es un valor que aquí en el gráfico nos muestra que tiene su concavidad entonces ahí ya tenemos en cuenta qué es lo que significa chicos atención la segunda derivada tú la cuando la obtienes los valores que la hacen cero son los puntos de inflexión automáticamente y cuando haces el estudio de los signos de la segunda derivada consigues los intervalos de la concavidad para todo el dominio de tu función eso te permite a ti después llevarlo a la gráfica y la concavidad está relacionada con el crecimiento y decrecimiento por ejemplo en la gráfica no tendría sentido chicos atención a esto no tendría sentido vamos a hacer zoom acá para cerrar la idea atención no tendría sentido que aquí en este pedazo vamos a poner esto en negro más gruesa que en este pedazo sea concavo hacia abajo y en el estudio de la primera derivada nos hubiese dado que es creciente pero como va a ser concavo hacia abajo y va a ser creciente ahí en ese punto entonces ahí donde tú dices bueno como medio decreciente y concavo hacia abajo mira como se debe comportar tiene sentido que sea concavo hacia arriba y decreciente mira aquí está concavo hacia arriba y decreciente este pedazo observa después tiene sentido que sea concavo hacia abajo y creciente bueno si es concavo hacia abajo y es creciente es porque lo más seguro está pasando es esto o sea para que sea creciente y concavo hacia abajo es un pedazo que ella va a buscar ser concavo hacia abajo a menos que consiga un punto de inflexión y le cambie la concavidad entonces todo va a cuajar todo en grana entonces con esto espero que haya quedado claro lo que son los intérvalos de concavidad y es basado en la segunda derivada ¿Quieres aprender matemáticas gratis? ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas Power Up sube de nivel adquiriendo una suscripción premium incluye 40 sesiones en vivo mensuales asesoría 24x7 por WhatsApp simuladores y actividades para practicar y lo mejor sin publicidad ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente